Hey, hey, ¿a dónde vas sin mí? Yo me moriré sin ti Te quiero y te quiero tanto y no puedo estar sin ti Todo mi mundo se acaba y tú no estás No te vayas No te vayas Tú eres el más amado en mi corazón Hey, hey, busca en tu corazón Algo, algo de compasión Quiero y te quiero tanto y no sé qué hacer sin ti Toda mi vida se acaba y tú te vas No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Tú eres el más amado en mi corazón No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas No, 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 no No te vayas No sé qué hacer sin ti No te vayas Me moriré, me moriré sin ti No te vayas No te vayas No te vayas Gracias.